Ya, esto lo vamos a buscar. ¿Cómo me traes? ¿Cómo me traes? ¿Está bien? ¿Está bien? Mi mamá lo conoce. Mi mamá está bien. Acá tiene el otro. ¿Dónde están tus flores? ¡Ay, qué bonito! Estás grabando para mandarle a Santiago. Bueno, ¿qué? 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 Estás grabando para mandarle a Santiago. ¡Sí! ¡No se sientan! ¡Acá ponen el agua! ¡No, acá! ¡Ay, qué rico ya se... ¡No, no me saques un flore! ¡No, no me saques un flore! ¡No! ¡No saca! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te saques! ¡No! 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 Todos los encontramos rotos. Yo creo que mejor este, Doris, no le... ¿Sabes por qué, Doris? ¿Sabes por qué no le sacan? ¿Sabes por qué no le sacan todos los plásticos que tiene tantas flores? ¡Claro! Por eso lo tenemos. Ya, Marta, no se puede sacar. Yo no puedo sacar. No, ya no estamos. Urbina, ya se me urbina. ¿Ahí está bien? Ay, hermano. ¿Sabes qué cosa? Le vamos a sacar mejor todo a las plásticas. ¿No está bien? Esa rosa se puede perder, eh. Esa rosa se puede perder, eh. ¡No vamos a ir, hermano! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Oh! Alianza? ¡Oh! It lost, right? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y lo que te da? ¿Y lo que te da? Ah, este... Me llamo el Fernández ...